Y son las nueve de la noche y ya empezó a cambiar el horario de verano. Antes a las nueve de la noche ya estaba claro, pero ahora ya empezó a cambiar. Y bueno, estamos en la calle Mullencam, es la calle más transitada, se puede decir, donde están los restaurantes, con toda la gente, con las mesitas afuera. Y tú sabes que son muy celosos para que los filmen, así que estoy tratando de hacer lo menos posible evidencia. Pero has visto, toda la gente comiendo, tomando y es un día corriente. Estamos miércoles, pero como es verano, hace calor, provoca comer y tomar algo. Pitarello, es un restaurante italiano, que lo han abierto recién. Mira a toda la gente. Y bueno, un poquito más allá, vienen un par de restaurantes más. Espero que se pueda apreciar. Acá hay ópticas, peluquerías, tiendas de perros y gatos. Juntos, pero no revueltos. Jun, on, catse. A ver, acá hay más. Mira qué lindas esas lamparitas. Son, parece a pilas. Y bueno, no sé si se aprecia la luna. Pero nosotros en Sudamérica vemos la luna como una carita con sus ojitos y su boca. Y acá se ve al revés. Espero que la puedas apreciar. Está arriba de ese edificio. ¿Se ve? No sé si está funcionando. Y bueno, acá hay tres restaurantes en una sola cuadra. Mira, ves acá la gente. En los balcones, con luces, siempre afuera. Porque ahora sí, más o menos, es un promedio de 30 grados. Entonces provoca salir, comer, disfrutar de la vida. Bueno, este es el último restaurante. Vienen hasta con perros. Y se acabó. Espero que se pueda ver, porque es de noche. Y allá está la luna. Luna, lunera. Ah, fíjense. Gracias.